Hola, buenos días. Vamos a mostraros un poco de historia de la tecnología aplicada al deporte. Aquí tenemos una especie de museo en la puerta de nuestro laboratorio, en el cual hemos ido recopilando instrumentos que hemos ido utilizando a lo largo de los años y que nos han servido como ayuda, especialmente en el campo del entrenamiento. Fundamentalmente, lo que más se ha utilizado desde siempre han sido o instrumentos que nos daban medidas fisiológicas, como podían ser pulsómetros, como estamos viendo aquí, o bien instrumentos que nos servían para medir tiempos y distancias. Por ejemplo, lo que estamos viendo por aquí son cronómetros. Son cronómetros normales, como los que podemos utilizar pulsando con la mano, pero los cuales les hemos hecho algunos cambios. Con el fin de evitar los errores que podemos dar cuando nosotros pulsamos utilizando un dedo, lo que hemos hecho ha sido que esto arranque automáticamente. Para ello, en su momento, lo que hicimos fue poner sistemas que automáticamente pusieran los cronómetros en marcha y pararan estos cronómetros. Aquí vemos diferentes dispositivos que fuimos creando hace muchos años, estoy hablando de hace como 30 años o más, de los cuales podíamos ver cuando pulsábamos con el pie sobre una plataforma y poníamos el cronómetro en marcha, o bien cuando, a través de unos sistemas de células fotoeléctricas, podíamos parar este cronómetro. Aquí os muestro dispositivos que, en su momento, la mayoría eran dispositivos comerciales, pero también hay otros en los cuales utilizamos sistemas que nos fuimos inventando nosotros, donde aplicábamos nuestra electrónica o aplicábamos electrónicas que ya existían y a los cuales les hacíamos adaptaciones. Una herramienta que nos fue muy bien para hacer todos estos trabajos, una vez nosotros ya, de alguna manera, podíamos calcular tiempos, podíamos hacer cálculos sobre estos tiempos de velocidades, de aceleraciones, etc., era el hecho de disponer de algún tipo de ordenador, y de algún tipo de ordenador que pudiéramos llevar a la pista. Aquí abajo de todo, os muestro uno de los primeros ordenadores, que era, casi no lo podíamos llamar de un ordenador esto, era una especie de calculador que iba un poco más allá, que también tenía letras, pero con lo cual, algunas aplicaciones parecidas a una hoja de cálculo nos permitía hacer cálculos sobre estos dispositivos. Os quiero mostrar también, ya que estábamos hablando de dispositivos que utilizamos para el entrenamiento o para el control de este entrenamiento, algún aparato especialmente raro. Esto que veis aquí, esto es una plataforma de vibraciones. Esta fue la primera plataforma de vibraciones que tuvimos, que incluso fue medianamente comercial, porque, de hecho, se hizo un poco a medida, pero luego resultó que se empezó a vender. Era de la marca Nemes, lo hicimos con el grupo de Bosco, y esta plataforma, es una plataforma de vibraciones, la cual nos sirvió para poder experimentar con esto, que llamamos vibraciones mecánicas. Luego, a partir de esta, han salido un montón, de todas las marcas. Hoy en día se pueden encontrar plataformas de vibraciones en cualquier lugar. Pero bueno, esta era como el prototipo, fue como la primera, el primer ensayo que hicimos con esto. Hay que decir que esto nos explicaron los entrenadores soviéticos de la época, que ellos utilizaban estas vibraciones. Eso es lo que nos inspiraron a utilizar estos sistemas. Y en esta impulso hay algo interesante, que sobre esta misma plataforma resulta que hemos añadido un sistema de resistencia inercial. Cuando empezamos a utilizar sistemas de resistencia inercial, inventados, también fueron inventados por los soviéticos, pero que se empezaron a popularizar a raíz de una máquina que se llevó a la estación orbital, esta máquina que tuvimos aquí, por cierto, cual la estuvimos adaptando también, esta máquina utilizaba una rueda de este tipo para generar la resistencia, y nosotros nos vamos a encontrar cuando pretendemos mover esto. Este sistema tenía la ventaja que pesaba muy poco, por lo tanto se pudo llevar a la estación orbital por un costo muy bajo. Y aquí en este caso os muestro un invento, que fue utilizar una máquina de vibraciones junto con un sistema de resistencia inercial. Y ahora es cuando llegamos a CronoJump, que de alguna manera nos interesa. La necesidad de tener instrumentos, hizo en un momento, de que el equipo que formábamos, un grupo de europeos, que dirigía a Carmelo Bosco, desarrollara una serie de instrumentos que nos permitían medir estas condiciones de entrenamiento que queríamos, que hasta entonces no las teníamos, o que estaban muy encerradas en el área médica. Conocemos a Carmelo Bosco especialmente por eso que llamaban las plataformas de Bosco, muy mal dicho, porque de hecho Bosco nunca diseñó las plataformas, pero sí que Bosco lo que hizo fue estudiar todo lo que se podía sacar a nivel de la mecánica muscular a partir de los saltos. Y para medir estos saltos debimos crear algo que nos midiera este salto de una manera fiable. Hasta entonces, ¿cómo se medían los saltos? Pues utilizando una cinta métrica, hasta dónde puedo alcanzar, o una cinta que se estira, que sería el caso de utilizando los testes de Balboz, y que nos da una cierta medida. Pero eso es muy poco preciso, nos da mucho error. Por lo tanto, Bosco pensó que lo ideal sería medir el tiempo que estamos en el aire cuando hacemos un salto, cumpliendo ciertas condiciones, un protocolo muy bien definido. Para ello, lo que hicimos fue crear una plataforma que es una plataforma de contactos, que nos dice cuándo estamos encima de esta plataforma y cuándo no estamos encima, es decir, estamos en el aire. Y todo esto conectado a un cronómetro nos va a dar unos tiempos. Pero claro, no es tan fácil, no es directamente un cronómetro, porque un cronómetro nos da tiempos, tanto cuando estás en el suelo como cuando estás en el aire, pero todo junto. Por lo tanto, debimos separarlo. Para ello, debimos utilizar procesadores. Ya existía esto. Tuvimos la suerte de que en los años 80 ya se podían empezar a utilizar estos procesadores que se empezaban a utilizar en los ordenadores. Y con ello, pudimos empezar a sacar estas señales de tiempo y tuvimos que crear ciertos dispositivos. Aquí, en nuestro museo, tenemos la evolución que hicimos en aquel momento con Bosco. Primero, es este de color negro que nos daba estos tiempos y nada más. Luego ya, Alain Belin, de Francia, Universidad de Selección, utilizó este otro. Entonces ya programamos sobre este y pusimos ya una plataforma allá distinta que era más fácil de llevar. Y cuando este tipo de procesador se dejó de fabricar, pues en este caso fui yo y diseñé otro dispositivo que es este aquí, con el cual pudimos poner ya muchísima más información y poder guardarlo y poder sacarlo y llevarlo a otro ordenador para procesarlo. O sea, dar más posibilidades de trabajo. Y este fue el último que estuvimos utilizando. Para la leyenda a esto, se cambiaron también lo que eran plataformas de contactos y también utilizamos tipos de plataformas que no llegaban contactos. Aquí tenéis, el dispositivo servía para controlar lo que llamábamos plataformas de infrarrojos, que luego han habido otras marcas que también las han utilizado, las han copiado de alguna manera. pero este año lo teníamos, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90 y habíamos hecho las plataformas sin contactos. Y esto nos permitía pues hacer estos saltos en cualquier lugar sin tener que pisar nada, a pesar de la complejidad que esto representaba y que el precio era mucho más caro. Como habíamos hecho todas esas medidas utilizando el salto, esto resulta que materialmente solo nos servía para ver el tren inferior, qué ocurría a nivel del tren inferior, pero qué pasa con el tren superior o qué pasa cuando hacemos otros tipos de ejercicios en los que no hay saltos. Entonces, para ello, y volvemos otra vez a las necesidades del entrenamiento, a las necesidades del entrenador, había que sacar algún tipo de dispositivo que nos permitiera sacar valores mecánicos e incluso más salir valores de tipo fisiológico si era posible utilizando instrumentos también que fueran accesibles. En este caso lo que intentamos ver era por primera vez una barra que estamos desplazando cuando estamos entrenando si de este movimiento que sacamos de esta barra nosotros podemos sacar valores de velocidad, aceleración, fuerza y potencia. Para ello, lo que hicimos fue este dispositivo que iba apoyado sobre la barra y que cada vez que nosotros movíamos esto registrábamos tiempos en espacios de un milímetro. Entonces, estos tiempos en espacios de un milímetro nos permitían calcular velocidades y paralelamente al cálculo de velocidades que iban cambiando en cada milímetro podíamos calcular aceleraciones. Y como sabíamos la masa y estábamos moviendo sabíamos la fuerza. Sabiendo la fuerza de la velocidad también sabíamos la potencia. Y a partir de ahí lo que hicimos fue este cambio de paradigma en el entrenamiento de fuerza que era que nosotros podíamos diseñar un entrenamiento entre comillas de fuerza pero basado en una potencia que estamos ejecutando. ¿Por qué? Porque realmente en cualquier sistema mecánico sus características vienen determinadas por la potencia que puede llegar a generar. Y esto lo hicimos con diferentes dispositivos que estamos viendo aquí el Biorobot se hicieron más este fue el primer prototipo que hicimos de este sistema cambiando hasta llegar al Muscle Lab Muscle Lab concretamente este que estamos viendo aquí es el prototipo que utilizamos para un concurso de la NASA la NASA cuando se empezaron a utilizar los sistemas con resistencia inercial y que ellos tenían otro dispositivo para poner en una estación orbital dijeron que pusieron la pega de que con un sistema inercial no se puede saber la fuerza que hacemos por lo tanto lo que se hizo fue hacer un dispositivo que nos permitiera medir esta fuerza en sistemas inerciales fue este aquí este fue el primero pasa un tiempo y el doctor Bosco murió en este caso lo que hice yo fue liberar todas las patentes que teníamos y creamos junto al doctor Javier de Blas creamos CronoJam y con CronoJam lo que hicimos fue ir creando instrumentos pero con un cambio importante empezamos a utilizar el software libre y empezamos a utilizar software gratuito y paralelamente a esto como se hacía hacía falta cierto hardware también diseñamos hardware y lo hacemos de forma gratuita y lo colgamos en la red para que cualquiera se lo pueda diseñar se lo pueda hacer a partir de su tiempo y sobre todo puede utilizar este software que está muy avanzado y podrá conectar a cualquier dispositivo que se pueda diseñar con el mismo con todo esto lo que hicimos fue avanzar a partir de este pequeño dispositivo que hay aquí ya estamos hablando de procesadores potentes industriales y pequeños y sobre todo baratos con todo esto pudimos seguir investigando y diseñando nuevos instrumentos estos nuevos instrumentos que estamos haciendo mejoras sobre los sistemas de saltos añadiendo nuevas prestaciones a este programa diferentes tipos de plataformas creamos una plataforma Ardegin está colocada también en la red para que se quiera construir por su cuenta y cambiamos ya el sistema este para poder medir desplazamientos de una barra de pesas o de una máquina por otros sistemas más pequeños y más precios con diferentes tipos de encoder también para medir velocidades empezamos a diseñar nuevas células fotoeléctricas todo ello siempre conectado a la plataforma de Proxian para no tener que cambiar el programa y para poder tener integradas todas las informaciones de todos los deportistas sobre la misma plataforma y se fueron sacando nuevos nuevos instrumentos de ellos los más posiblemente los más conocidos son los que utilizan encoders tanto rotatorios como lineales y también cuando queremos tomar señales de fuerza directamente de fuerza y de una manera continua empezamos a utilizar otro instrumento que también se utiliza en la industria que son las galgas estenxométricas con lo cual fuimos desarrollando y seguimos desarrollando instrumentos para que el entrenador el investigador el rehabilitador el médico tenga herramientas que sean asequibles que sean fáciles de utilizar y que esté toda la información que podemos obtener tanto de estas herramientas como de nuestros pacientes y de nuestros atletas todos sobre la misma plataforma y de nuestros atletas y de nuestros atletas y de nuestros atletas